Creo que hay nada más importante para un trabajador o trabajadora que se entienda lo que hacen, que se le valore el laburo de cada día. Así que creo todos que estamos orgullosos del laburo que hicimos. Estamos orgullosos del trabajo, del esfuerzo, de la capacidad, del sacrificio, de la calidad. Les quiero pedir que redoblemos los esfuerzos, que seamos el doble de generosos, el doble de solidarios, el doble de buenos compañeros y compañeras. Que pongamos el hombro, que son días de reflexión, son días de encuentro, días de familia. Seguramente algunos y algunas tendrán la oportunidad de descansar un poco. Si se pueden tomar vacaciones, háganlo y si no pueden al menos quedarse con los seres queridos descansando, háganlo. Aprovechen para reflexionar mucho, punten toda energía en la salida distinta, que el egoísmo, que la violencia, que pueda haber una salida con amor, con salud, con derecho, con el Estado presente.